¿Alguna vez te preguntaste que tan diversos es el mundo de los buques? Hoy veremos los diferentes tipos de buques, como se clasifican y sus diferentes funciones Buenas, buenas navales, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver primero que distintos tipos de buques hay y como se van a clasificar Primero se van a clasificar en buques mercantes, buques de pasajeros, buques de trabajo, buques de guerra o militar Para empezar vamos a ir por los buques mercantes Estos tienen granileros, petroleros, quimiqueros, porta contenedores, multipropósito, lpg Son todas cargas que son mercantiles, que son comerciables Como puede ser aceites, contenedores en los contenedores Podemos encontrar computadoras, autos, lanchas Lo que se te ocurra, que puede entrar en un contenedor Ahí va a haber, multipropósito podemos llevar cualquier cosa Está adaptado para llevar tornobranos como contenedores O productos fraccionados en bultos En el PG y el PG Y los petroleros van a llevar combustibles Los petroleros pueden ser también producteros Que tienen otros derivados, no solamente el crudo como se le dice Y después los Rorro, que son Rolón, Roló Van a llevar cargas rodadas, puede ser camiones, tractores, autos, camionetas Ahora vamos a hablar con buques de pasajeros Se llama buques de pasajeros A los yates O cruceritos que podemos ver en cualquier laguna o río Mismo también en algún estuario como puede ser Vida de la Plata Después tenemos los ferries Y los ferries pueden llevar también así como los Rorro Pueden llevar rodantes En general un ferry bolusas para llevar de un lugar a otro Como puede ser por ejemplo en el caso de Argentina Búas de Buenos Aires a Colonia O a Montevideo Y con el ferry transportar los autos también También hay otros lugares donde se hace exactamente lo mismo O solamente se lleva carga o algún contenedor En este caso lo que hace la empresa Busque busco o Contenedor Express Lleva gente, pasajeros en este caso A diferencia de que son tripulantes El pasajero sería una carga en sí Y el tripulante es alguien que opera el barco Por eso también tenemos la parte de lo que se llama cruceros Que es la parte más de recreación En los cruceros vamos a encontrar casinos, cines Los camarotes donde hay suites Camarotes comunes Vamos a encontrar teatros Tobanes Piscinas con simulación de olas Y esos cruceros te van a ir llevando a distintos lugares O tienen una travesía Y te van dejando que vos puedas estar en distintas ciudades Cinco, tres horas Para que la puedas recorrer espontáneamente Y al mismo tiempo vayas viajando con el crucero por distintos distinos Ahora vamos a hablar de lo que son buques de trabajo Buques de trabajo básicamente es lo que No se dedican a transportar cargas Como en el caso de buques mercantes O en los pasajeros Que son los pasajeros en la carga Sino que están abocados a una tarea en sí A un trabajo en sí Por ejemplo remolcadores O también se puede decir empujadores En el caso de que estén empujando O un tren de marcasas Las dragas que se ocupan de Llevar sedimentos de un lado hacia otro O mantener un canal navegable Como puede ser algún río O algún estuario O algún lugar que se encite de agar Como puede ser la entrada a algún puerto Y después bueno Vamos a tener pesqueros Que pueden ser tanto los pesqueros chiquitos Hechos de madera o fibra de vidrio O ya pesqueros más industriales O buques de factoría Donde ya más el procesamiento se hace dentro Del barco pesquero Después tenemos buques de trabajo Puede ser investigación Puede ser buques Cable Acá tenemos que dice cable layers Serían los que te ponen la fibra óptica Básicamente para que te llegue el internet A tu casa Salvo que vos quieras usar este link Y te estés conectando Y grúas flotantes Para poder manipular En mi caso hay astilleros que manipulan Usan grúas flotantes Para llevar de un lado hacia otro El astillero Parte de bloques Pero se puede usar de distintas maneras Incluso para hacer puentes Y demás Bueno ahora vamos a hablar Empecemos con la parte De buques de guerra El buque de guerra Es muy amplio Y si quieren después Podemos hacer un video sobre eso Pero O buques militares también Se van a centrar en patrullas Que van a hacer Todo lo que es la guardia costera En el caso de Argentina Es prefectura Y van a legilar Hasta las 12 millas náuticas Desde la costa Hacia De lo que es el mar No En un caso de Argentina También prefectura Legisla la parte Terrestre Pero La tendencia es que ellos Lo haga la policía Y no tanto la prefectura Pero es un tema A desarrollar aparte Después bueno Tenemos Porta aviones Donde Vamos a llevar De un lado De otro aviones Que para Aumentar el alcance De protección De las fuerzas militares Submarinos En el caso De Argentina O Perú O Chile Se utiliza mucho Para lo que es La supervisión De buques pesqueros Que estén ilegales Pero también Tienen fines Pélicos Y Y no tanto De patrulla Como si se quiere Los destructores Y portahelicópteros Son armas De poder De fuego El portahelicóptero Es algo parecido A lo que es Un portahaviones Pero Portahelicópteros Y Y el destructor Y tanto como Las fragatas También Son Productos Que se desarrollaron Para los buques De guerra Y Van a generar Un gran capacidad De fuego Pueden tener Misiles Desde alcance De hasta 30 kilómetros Entonces Son buques Que si bien Son más de combate Que O de seguridad Nacional Que para Para estar patrullando En decir Pueden ser utilizados También Porque poseen Sonares Y radares En la caso De que necesitamos Una búsqueda De De un Buque Que se haya perdido En el mar O Haya Sufrido Algún Percance Como fue En el caso Que se usaron Corbetas Y 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 preguntas o sugerencias para vídeos futuros. Nos vemos, navales.